Y con esta TikTok reaparecen las hijas de Carla Luna al lado de Carla Panini y las redes se inundan de halagos hacia las niñas, pero también hacia Carla Panini. Vamos a ver el siguiente video y regresamos para comentar al respecto. ¡Suscríbete al canal! Pero no nada más para las niñas, sino también para Carla Panini en agradecimiento de cuidar a las hijas de Carla Luna y también de Américo Garza, que ahí podemos verlo al fondo, que está jugando con la otra hija que tienen ambos. En fin, pues por mi parte es todo, yo los invito a que me dejen aquí en los comentarios qué piensan al respecto y si les gustó el video denle like, yo los espero en un próximo video. Yo soy Ricardo Adame, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!